Hoy los actores de la campaña catalana están más que nunca metidos en el papel. No, es verdad, no soy George Clooney. Pero se parece. Fíjense en su cartel electoral. Se ha inspirado en la portada de esta revista. No son el mismo, pero tienen algo en común. Pero sí que esta es la tempesta perfecta. Así que siguiendo la película, el candidato del PSC se ofrece como el capitán para parar la ola independentista y de recortes de Artur Mas. El presidente vuelve hoy a su guión original, a resaltar las bondades de su Cataluña Independiente. Hoy día ven muy mejor la marca Barcelona que la marca España. Muy mejor. Y ella también tiene bien apremido el diálogo. ¿Van las cosas un poco mejor? Bueno, tienen aquí un alcalde que se ha dedicado al 100%. Con una sonrisa se paseó junto al alcalde de Badalona. Hemos aumentado la vigilancia y sí que es cierto que aún se sigue tapicheando, pero en eso estamos. Y así presumieron de haber desalojado a inmigrantes ilegales de pisos patera como este. ¿Veis? Son planchas. Son las planchas que ya has puesto. Sí, y encara queda molt para matejar. Más que en una película, el PP parece que quiere recordar este... ... ...